En ese mundo que es fin, que han creado un resumbre de la verdad de camino Grita de esperanza, se me abrió con las nubes, se me arrojó las metrallas, no descubrieron su piel Grana triste la copa, de ese hombre era pasada, se me abrió con los cristales, a esa bella En contra de los esquinos, les pidieron cocha, de la madre de arriba, los ojos son una frena Donnezhi mato, anisito tu figura, de la madre de arriba, los cristales, a esa bella La generada detención Sácame en tu esperanza Deje el agua Venimos con mi corazón Hoy en su muerte Compañaremos mi amigo Ya me enviaba mi vestido Con el pago de este bolido Para que si me enviara Deje el agua Deje el agua Deje el agua ¡Tamoooos! ¡Y caballeros! ¡Aquí todos esta canción, papá! ¡Esta canción! ¡Qué bonito, así que muchas gracias por los aplausos! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar seleccionando otros temas más! Adiós para toda nuestra gente hermosa que sigue disfrutando La buena música, la música con sabor a fuite El de Camachalco, Puebla Es que somos 100% poblanos, mis hermanos Y es que saludamos también a las racitas que vienen de botas y sombreros Por los hombres que nunca se cortan la greña también, compadre ¡Vamos a la racioprima, chale! ¡Vamos a la racioprima, chale! ¡Foy listo, así que es muy grande! ¡Vamos a la racioprima, chale! ¡Vamos a la racioprima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!